Los pobladores de la colonia Echevencurral, zona 12, indicaron que esta área es considerada de alto riesgo, pero con el establecimiento del parque ecológico, se espera que los niños y jóvenes practiquen deporte y una sana convivencia rodeados de la naturaleza. Muchas personas malas, incluso mataron a un vecino acá y han habido tantas cosas malas, pero de hoy en adelante, primeramente Dios, eso va a terminar. Porque ahorita que ya vemos ya cómo está la pista de acondicionamiento físico, pues ya la visita de varios atletas. Como parte de la proyección socioambiental de la Maratón Ecológica, se decidió rescatar el área verde, para cambiar la mala imagen del lugar y convertirla en un espacio de recreación con su propia laguna. El espacio que se está utilizando es aproximado de cinco manzanas de terreno. Esto no incluye el espacio que tiene la laguna, que es un poquito grande. Los atletas y entrenadores que llegaron al lugar se mostraron motivados por la nueva pista. Y ahora ya tienen planes para realizar actividades en ella. Este paraje es hermoso, por cierto, que para nosotros es un paraíso y que por lógica tenemos que aprovecharlo. Pues no sabemos cómo, pero vamos a crear un programa para la masificación del atletismo en esta área. Por una Guatemala en Paz, informó Eduardo Samchung con imágenes de Nelson Yalibat.